La verdad, esta etapa me deja muy impresionado, o sea, una etapa muy dura, no tanto digamos por la exigencia de sí misma, sino que las caídas, los percances mecánicos, el caos que hubo, la lluvia, entonces fueron muchos factores que hicieron que esta etapa fuera demasiado complicada. La verdad que me dio una situación muy complicada, en la segunda vuelta pinché y nada que llegaba a mi carro, nada que llegaba al carro Shimano, casi más de un minuto en el que perdí siendo auxiliado, pero bueno, tuve Juan José Tavares, que es mi compañero, él se quedó conmigo a esperar que me auxiliaran, ya cambié de bicicleta, ahí sí empezó la persecución, mis compañeros de Indervaña empezaron a descolgarse el grupo para acompañarme y al final, después de casi cinco vueltas persiguiendo, logramos entrar al lote, pero la verdad que la vivió muy complicada, o sea, fue un momento que yo dije como... ¿Me fui? Bueno, ya, duró un día, o sea, bueno, ya qué, o sea, se disfrutó. ¿Y la etapa de mañana ahí en Garzú ya la reconocieron, creo que no? No, la verdad que no la he reconocido, pero sí hemos estudiado el perfil y más o menos el recorrido y es una etapa que esperamos que todo salga bien y creo que estoy muy confiado de que tengo un buen equipo para defender el liderato y hoy demostraron que tenemos toda para ganar esta carrera.